This is a message para todos los que alguna vez se sintieron solos o solas. Ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola, por eso digo aloha, I don't feel alone now, aloha, yo. Aloha, tú quieres venir, y cuando se muevan las olas, ya tú estés aquí. Si a tus ojos no llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te tapan, y te traigo el color que te haga falta. Pa' que luzcas de una forma bacana, yo te abrazo, te bailo y te cuido, pa' que el mundo sea más suavecito. Si tú quieres me quedo contigo, pa' que el mundo sea más suavecito. Que no estás sola, por eso digo aloha, I don't feel alone now, aloha. Yo no sé dónde voy, pero me voy contigo. Yo no sé dónde voy, pero me voy contigo. Yo no sé dónde voy, pero contigo iré. Yo no sé dónde voy, pero me voy contigo. Yo no sé dónde voy, pero contigo iré. Desde Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo hasta la playa. Solecito que brilla en la mañana, pa' que luzca de una forma bacana. Desde Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo hasta la playa. Solecito que brilla en la mañana, pa' que luzca de una forma bacana. Solecito que brilla en la mañana, pa' que luzca de una forma Gracias.